Flor y Canto presenta Aleluya, Jesús ha resucitado Te invito a seguir celebrando juntos la Pascua de Resurrección y reflexionando algunas frases sobre los dones del Espíritu Santo ¿Me acompañas? Consejo Nos anima a seguir la solución que más concuerda con la gloria de Dios y el bien de los demás Y la acción de hoy es Me tomaré el tiempo de escuchar a aquella persona que me pide consejo y haré oración con ella para que Dios nos ayude a encontrar la solución que se requiere Te espero mañana para seguir celebrando la Pascua con gran alegría Aleluya, Jesús ha resucitado